¿Qué es un lenguaje de programación? Entonces, nótese las partes más importantes de esta definición. Comunicación. Hay que informarle, hay que lograr comunicarse con el computador para que haga lo que yo quiero que haga. ¿Quién? Un humano. Y cómo se comunica el humano con el computador por medio de programas. Entonces, por eso se llama lenguaje de programación. ¿Cómo se comunica finalmente el computador con el computador para ejecutar lo que yo escribí en un programa? Entonces, hay dos normalmente maneras de hacerlo. Una que se llama por interpretación, en la que el computador lee cada una de las cosas que yo voy escribiendo y las va interpretando a medida que las va leyendo. O la otra por compilación, en la cual el computador genera un archivo que se llama un lenguaje como ensamblador o de máquina, que luego otro programa interpreta, pero a uno le da la impresión que se ejecuta solito abajo y no interpretado, que es la otra manera típica de ejecutar un lenguaje, un programa. Vamos a ver algo de historia. Los lenguajes de programación no nacieron hoy en día, ¿cierto? Son lenguajes que vienen desde hace muchos años. Desde 1957, vi uno escuchando hablar de lenguajes de programación. De hecho, tuvieron que haber nacido con los computadores. Pero los lenguajes fueron evolucionando y los lenguajes de programación más usados empezaron a aparecer en los años 57, con Fortran, Algold, Lisp, en el 59, y fueron evolucionando hasta los lenguajes de programación de hoy en día, como por ejemplo C++ o Java, que son los más usados hoy en día, sobre todo en la parte industrial. Pero hay muchos lenguajes de programación, muchos, muchos, que no son necesariamente comerciales, pero que son bastante usados, por ejemplo, en el área de investigación. En particular, los lenguajes funcionales como Lisp o sus sucesores. En esta tabla, en esta figura, pueden encontrar un poco la evolución cronológica de los lenguajes de programación. Les recomiendo pegarse un paseíto por internet, buscar algunos de estos, y encontrar un poco de historia sobre los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se clasifican según su nivel de abstracción. Cuando los computadores nacieron, los lenguajes de programación eran muy cercanos a la máquina. Entonces, se comunicaba uno como en términos de números. Eso se llama lenguajes de máquina. Son un conjunto de instrucciones codificadas que una computadora puede interpretar y ejecutar directamente. Y por lo general son números, como estos que ven aquí en la pantalla. Y el computador entendía esos números y hacía ciertas acciones. Con la evolución de los computadores, aparecieron lenguajes y con la necesidad de comunicarse más fácilmente con los computadores, aparecen lenguajes que se llaman ensambladores. Que es parecido al de máquina, pero con un poquito más de abstracción, con unos mnemónicos, con una posibilidad de comunicarse más con nombres, con palabras, con el computador. Aunque las palabras son bastante restringidas. Y eso se llama lenguaje ensamblador. Y, de nuevo, con la misma evolución de los lenguajes, la necesidad de comunicarse mejor con el computador, más fácilmente, poder expresar muchas más cosas. Entonces, aparecen lo que llaman lenguajes de alto nivel. Que ya son lenguajes más parecidos al lenguaje natural, llamémoslo así. Aunque cuando uno los ve, pues se da cuenta que no son para nada lenguaje natural. Pero son lenguajes mucho más ricos en sintaxis, mucho más ricos en vocabulario, mucho más ricos en combinación de cosas. Y entonces le permiten al usuario, al programador, expresar más fácilmente lo que quiere expresar. Ejemplos de esos de hoy en día que ustedes habrán escuchado. Java, C++, PHP, ¿cierto? Y hay unos lenguajes también de nuestros días, de pronto, que en el mundo comercial se escuchan menos, como OZ, OLISP, o los lenguajes funcionales. Los lenguajes también se clasifican según su paradigma, el paradigma de programación. El paradigma de programación tiene que ver con lo que uno, llamémoslo así, con la forma como uno piensa para estructurar la solución a un problema. Entonces, se clasifican de más declarativos a menos declarativos. Entre más declarativos quiere decir que uno habla más en un lenguaje de más alto nivel, más abstracto, que no tiene que ver realmente con cómo funciona la máquina por debajo. Los menos declarativos son lenguajes en los que uno, las instrucciones con las que uno le habla en el computador son lenguajes mucho más cercanos a la máquina como tal. Y entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. De igual forma, los lenguajes tienen muchos conceptos o poquitos conceptos. Y entonces, la evolución aquí, de arriba hacia abajo en este diagrama, viene de poquitos conceptos, al de abajo tiene todos los conceptos que van de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, un lenguaje de programación como OZ, que aparece aquí, pues es un lenguaje de programación que tiene los conceptos de programación declarativa, de programación de primer orden, de programación funcional, de programación perezosa, etc. En cambio, uno que está por aquí, por ejemplo, C, es un lenguaje de programación imperativa. Aquí volverán a encontrar Java, que tiene programación imperativa, que es lo de ahí arriba, más programación orientada a objeto secuencial y cosas de ese estilo. Les recomiendo leerse este diagrama, buscarlo también en internet, y conocer un poco más sobre los paradigmas de programación. En este curso nos vamos a enfocar en el paradigma de programación funcional, en sus conceptos más sencillos, porque es un curso de fundamentos de programación, donde lo que pretendemos no es volverlos a ustedes unos tigres de la programación en todos los paradigmas, sino adquirir los conceptos fundamentales para ser un buen programador. Los lenguajes de programación más usados los pueden encontrar en esta página de internet que está mencionada aquí en la transparencia. Como pueden ver, son C, Java, C++, C Sharp, que es un lenguaje de Microsoft, PHP, Visual Basics, etc. En esta tabla y en las siguientes órdenes, pues aparecerán, aquí aparece el ISP, en el lugar decimotercero, y bueno, eso va cambiando con el tiempo, no sé si cuando ustedes la consulten estarán en el mismo lugar, pero estos son lenguajes más usados, como pueden ver, la programación funcional tiene un espacio allí, y lo importante es que con la programación funcional logramos tener los conceptos fundamentales de programación de manera sencilla. Entonces, ¿con qué lenguaje vamos a programar nosotros en este curso? Con un lenguaje que se llama SKIM. SKIM es un lenguaje de programación, un dialecto del ISP, que es un lenguaje funcional, fue diseñado por dos profesores del MIT en los años 70, precisamente para la enseñanza de la programación, los profesores se llamaban Steele y Sussman, y ha evolucionado, hay ambientes de programación para programar en SKIM, en una época se llamó Doctor SKIM, y hoy en día se llama Doctor Racket, y ese es el lenguaje de programación que vamos a usar, digamos que hoy en día lo vamos a llamar Racket, el ambiente de programación se va a llamar Doctor Racket, y con ese vamos a trabajar.